Música Hola que tal estimados alumnos Hoy día vamos a hablar del tema de las propiedades periódicas Aquí llamo una propiedad, es una característica propia de cada elemento y depende de la ubicación que tiene ese elemento en la tabla periódica si está ubicado en un mismo grupo o en un mismo periodo y se va repitiendo en la medida que vamos aumentando el número atómico Existen seis propiedades periódicas que están determinadas de acuerdo a dos clasificaciones Las primeras propiedades periódicas dependen del tamaño del átomo y las vamos a determinar como relaciones de tamaño Dentro de las relaciones de tamaño tenemos dos tipos de propiedades el volumen atómico y el radioiódico Vamos a analizar por separado cada una de estas propiedades para determinar de acuerdo al número atómico de algunos elementos qué átomo es más grande con respecto a otro Para ello es muy importante que se realice para cada uno de estos átomos de acuerdo a su número atómico la configuración electrónica y determinar si existen ellos en un mismo grupo o en un mismo periodo Vamos a primero analizar el volumen atómico es decir, el tamaño del átomo Para eso vamos a analizar dos elementos En este caso el sodio que tiene el número atómico 11 y el potasio que tiene el número atómico 19 Para estos dos átomos tengo que determinar cuál de ellos es más grande Primero lo primero que tienen que hacer es la configuración electrónica utilizando la secuencia del esquema que me determina el orden de llenado de los orbitales atómicos Comenzamos a acordarse con el que tiene más baja energía que en este caso es el 1S2 1S2 2S2 2P6 3S1 Hacemos el del potasio utilizando la misma tabla 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 11 electrones 19 electrones Para determinar ahora cuál de los dos átomos es el más grande porque eso es lo que estamos analizando que es la primera propiedad lo primero que tenemos que hacer en estos dos elementos determinar si ellos se ubican en un mismo grupo o en un mismo periodo acordarse que los elementos de un mismo grupo que características tenían los elementos de un mismo grupo tenían igual número de electrones de valencia pero tenían diferente nivel de energía y en este caso se cumple esa condición tenemos que en la última configuración electrónica la más externa vemos que el sodio terminó en 3S1 y el potasio terminó en 4S1 por lo tanto mantenemos la misma cantidad de electrones de valencia y lo que está variando es el nivel de energía determinamos con ello que los dos elementos tanto el sodio como el potasio están ubicados en un mismo grupo ¿qué es lo que ocurre con esto? para determinar ahora cuál de los dos átomos es más grande yo me voy en este caso a fijar en la cantidad de niveles de energía el sodio tiene 3 niveles de energía y el potasio tiene un nivel más con respecto al sodio tiene 4 por lo tanto podemos determinar entonces que en este caso el potasio es más grande tiene mayor volumen de su átomo con respecto al sodio de acuerdo al análisis que hicimos de los dos ejemplos del sodio y el potasio podemos llegar a la siguiente conclusión a mayor Z mayor número de electrones a mayor Z en un grupo que lo que va a ocurrir voy a tener mayor número de niveles de energía por lo tanto voy a tener mayor volumen del átomo acordarse que esto se da en un grupo por lo tanto aquí podemos determinar que el grupo los elementos están ubicados en orden vertical y el Z va aumentando a medida que va aumentando hacia abajo por lo tanto cuando están los elementos en un mismo grupo los elementos mientras más me estoy alejando el átomo es más grande porque estoy aumentando un nivel más con respecto al anterior se puede dar si estamos hablando de elementos de un mismo grupo que al aumentar el Z aumento la cantidad de niveles y ahí puedo determinar que el átomo es más grande pero cuidado esto solamente se da en un grupo ahora vamos a analizar qué pasa en el volumen cuando los elementos están en un mismo periodo que ahí la situación es totalmente diferente ahora analicemos el tamaño cuál es más grande entre el aluminio y el azufre no basta con saber el número atómico de cada uno de ellos porque aquí como regla general no se cumple que a mayor Z mayor es el tamaño del átomo aquí lo que hay que hacer es realizar la configuración electrónica y determinar si están estos dos elementos que estamos analizando en estos momentos están en un mismo grupo o periodo por lo tanto no basta con saber el número atómico realicemos la configuración electrónica del aluminio sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 qué pasa con el azufre 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 analicemos ahora la configuración final la que tiene los electrones en el último nivel y aquí vemos que terminamos entre 3S2 3P1 3S2 3P4 si ustedes se fijan una de las características es que están en un mismo periodo ¿por qué? porque están en el mismo nivel de energía y lo que los hace diferente es la cantidad de electrones de valencia ¿qué tenemos que hacer después que determinemos que están en un mismo periodo? analizar si el aluminio o el azufre es más grande o es más pequeño realicemos la figura la estructura del átomo del aluminio el aluminio me está diciendo que tiene en su núcleo tiene 13 protones lo voy a anotar como 13P más y me está diciendo a la vez que tiene 3 niveles de energía en total entonces vamos a dibujar los 3 niveles de energía tengo 1 2 y 3 ¿qué me está diciendo ahora? anotemos la cantidad de electrones que tiene cada nivel en el primer nivel me dice S2 están apareados acuérdense que el primer nivel de energía es el que está más cercano al núcleo y el que tiene menos energía entonces los anoto apareados luego me dice que en el nivel 2 tengo en total 8 electrones y todos están apareados entonces en el nivel 2 tengo un par 2 pares 3 y 4 y en el último nivel me dice que tengo 2 electrones apareados en el orbital S y uno desapareado en el tercer nivel entonces tendría esto y este es el átomo en este caso de aluminio ¿qué pasa ahora con el de azufre? también también me dice que tengo 3 niveles de energía pero existen más protones con respecto al aluminio entonces anotemos los 16 protones que tiene en este caso el azufre y dibujamos los 3 niveles de energía 1 2 y 3 ¿qué tienen? en el primero tengo los 2 electrones apareados en el segundo tengo los 8 4 pares que están ahí y en el tercer nivel me dice ubique 6 electrones el S está completo con su par y el P acordarse que esto lo desglosamos en 3 orbitales que tiene el P y me dice ubique 4 electrones vuelvo atrás con el spin negativo y tengo 4 por lo tanto en este átomo de azufre tengo un par que lo voy a dibujar ahí y tengo 2 desapareados por lo tanto este es el átomo real de azufre ¿qué es lo que ocurre ahora? tengo que determinar cuál de los 2 es más grande para ello analicemos qué pasa con los protones que tienen en el núcleo el aluminio tiene 13 protones y el azufre tiene 16 protones por lo tanto la carga nuclear en este caso es mayor la del azufre ya que tiene más protones que el aluminio ¿qué significa que tenga más carga positiva? que la atracción que tiene el núcleo por los electrones más externos es superior en el azufre con respecto al aluminio entonces como tenemos la misma distancia núcleo 3 niveles de energía en ambos casos porque la distancia núcleo-electrón es la misma tengo 3 niveles aquí la influencia en el tamaño del átomo es la carga nuclear la carga positiva del núcleo si ustedes se fijan como tengo más protones en el azufre tengo más fuerza atractiva de los protones hacia los electrones y eso ¿qué va a permitir? que toda la nube electrónica que existe en el átomo de azufre comience a acercarse al núcleo ¿y qué va a ocurrir? que ese átomo comienza a disminuir su volumen por lo tanto que podemos concluir que en elementos que están ubicados en un mismo periodo a medida que aumenta el zeta hacia la derecha va aumentando la cantidad de protones va aumentando la carga nuclear va aumentando la atracción núcleo-electrones por lo tanto el volumen del átomo es más pequeño ¿qué podemos concluir con elementos de un mismo periodo? que en elementos en un periodo a mayor zeta hacia la derecha acuérdense que los elementos de un mismo periodo son los que están ubicados en forma horizontal dentro de la tabla periódica por lo tanto al aumentar el zeta se está haciendo hacia la derecha en forma horizontal entonces volvamos en un periodo a mayor zeta hacia la derecha mayor número de protones por lo tanto mayor carga nuclear ¿y qué va a ocurrir con esto? por lo tanto mayor atracción mayor atracción núcleo electrones y finalmente ¿esto qué va a ocurrir con ello? menor volumen del átomo cuidado con este con esta característica en este caso no vale y ustedes no pueden determinar el volumen del átomo solamente diciendo que a mayor zeta tengo mayor volumen de ese átomo aquí no se puede cumplir eso es todo lo contrario a medida que yo voy aumentando el número atómico en un periodo el átomo se va haciendo más chico de ese átomo y de ese átomo